bueno buenas noches a todos y a todas bienvenidos una vez más a el club de lectura del radio estado de rockstar esta noche tuvimos un poco unos cuantos inconvenientes no para iniciar por la cuestión de la sala pero bueno son los riesgos que asumimos cuando cuando trabajamos en esta modalidad virtual no sin embargo si voy a ver si tomo algunas medidas como para que este tipo de cosas no se repitan cualquier cosa les estaré comentando sobre nuestro futuro en la virtualidad igual siempre pues hago como el deber de comentarles no les había vuelto a comentar pero igual les comento en caso de que exista esta intención de hacer el club presencial lo podemos hacer siempre y cuando pues notifiquemos aquí en la universidad para que ustedes tengan el ingreso no la autorización para que nos reunamos presencialmente si tienen digamos o sea si les gustaría recuerden que es al menos cinco personas aquí en además de de julián cinco personas más aquí en la en la biblioteca para que nos reunamos de forma presencial y pues ustedes me avisan con tiempo al menos no sé digamos si si quieren asistir a la próxima semana me avisan digamos mañana y así vamos vamos gestionando todo porque hay que acercarte y demás para que los dejen entrar listo ahora bien como les comentaba esta noche tenemos invitados de la universidad del quindío ellos vienen como a ver nuestra actividad aquí en el club de lectura y pues me gustaría muchísimo sería muy chévere que que aparte de solamente venir a observarnos y aprender un poquito se unieran al club no y y compartieran con nosotros estas experiencias de lectura sería de verdad muy chévere a ver avisos parroquiales como siempre tenemos nuestros avisos parroquiales la próxima semana terminamos con con manga la idea es que estas dos sesiones hoy y dentro de ocho días hablemos de el perro enamorado de las estrellas sé que pronto ya todos o la gran mayoría terminamos de leer el manga la idea es que hoy discutamos la primera mitad del manga que es la historia de del señor y de su perrito y ya la segunda historia y la totalidad desde la en manga lo podamos discutir dentro de ocho días y ya después de estas dos semanas si no estoy mal creo que viene parciales entonces tendremos una semana intermedio es decir tendríamos una actividad a cargo de julian a mi cargo y ya iniciaríamos a leer el cómic que según recuerdo es sandman no también ya está disponible en en nuestro drive y una vez aprovecho para comentarle pues a claudia nuestra invitada como es nuestra nuestra metodología nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche a través de este link y discutimos las obras que elegimos al iniciar nuestro ciclo del semestre este semestre nuestro ciclo gira alrededor de el cómic el manga y la novela gráfica y pues así vamos como avisando con tiempo que es lo que vamos a ir leyendo que vamos a ir discutiendo y semana tras semana nos reunimos a tertuliar es lo que hacemos acá a veces nos agarramos un poco de de los pelos pero pero siempre de la forma más amistosa y cordial posible no este es un grupo bastante bastante plural es decir aquí tenemos de todos de todos los perfiles y eso pues lo que hace es que nutre muchísimo la discusión aunque hoy extraño al a varios participantes no tenemos por ahí no falta no está por ejemplo a bueno ya llegó mari no está el profesor leonardo no está nuestra jason no está juan juan diego juan diego pero no equivocarme siempre me confundo no varias personitas por ahí aunque si está aura que tiene unos comentarios impresionantes vamos a ver aunque no sale el día de hoy entonces eso es lo que hacemos vale como para que te hagas una idea de lo que vas a ver esta noche aquí dentro de lectura y a esta semana estuvimos leyendo un manga que es justamente el manga que tenemos aquí en pantalla en este momento que es hoshi mamoru inu o el perro enamorado de las estrellas este es nuestro segundo manga verdad y este es en del todo diferente a lo que leímos la vez anterior estuvimos leyendo haciendo como una recapitulación después de semana santa y todo este tiempo de descanso el juni de skill que pues generó varias discusiones y digamos intervenciones muy interesantes y vamos a ver qué intervenciones podemos tener el día de hoy con esta obra tan 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 bonita no la verdad la verdad no sé a ver si de pronto eso lo pregunto porque la verdad se me olvidó hacerlo y me confieso no sé si alguno de ustedes de pronto investigó un poco sobre el autor sobre el ilustrador de este manga no porque este como fue una elección sobre el tiempo de pronto no 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 alcancé yo a revisar estos datos pero de pronto alguno de ustedes sí sabe algo del ilustrador creo que de hecho es un solo autor no este no es la diferencia como el ojo ni disquido que era un un escritor y un ilustrador sino toda la obra es de una misma persona alguien pudo investigar algo de nuestro de nuestro señor takashi murakami no yo tampoco emeral nos dice que no lo hizo alguien de pronto se le ocurrió porque la verdad no lo hice si no pues nada pasamos esto nos queda como de tarea nos queda como como deber investigarlo para dentro de ocho días como para ver si encontramos algún dato que nos ilumine un poquito la historia me parece importante y si no arranquemos arranquemos de una vez ya vamos 20 minutos aquí hablando de nada y el tiempo es corto así que quien quiere contarme lo que sea de la obra su experiencia cómo se sintieron empecemos por ahí no antes de meternos a la discusión seria si yo también esperaba el apunte del profil siempre es como quien nos trae esta esta información no si estoy de acuerdo con emerald bueno quien me cuenta cómo le fue con el perro enamorado de las estrellas esta primera historia qué tal fue ese descubrimiento para mí bueno me guardo mi opinión a ver quién 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 quiere hablar vamos a ver por aquí manos levantadas dale dale emerald bueno hola buenas noches para todos bienvenidos a pues a los dos compañeros a julio pues solo otra vez todo el día lo vi bueno entonces a mí la obra pues bueno a mí me gustó mucho si los mensajes de mis compañeros bueno del club que me gustó muy emotivos si es una obra que me causó pues si tocó mis emociones muy triste tuve la oportunidad este libro se presta pues para leer en familia cosas de leerlo con mi familia el libro pues me gustó mucho tuve la impresión no sé por qué me pasó con el primer manga que me pareció más fácil la lectura del otro manga que es no sé en este caso porque digamos el como pues se trata del perrito con el dueño entonces pues el perrito como que tiene una voz y cambiar tipo de letra y entonces luego los personajes tienen otro tipo de letra entonces yo me perdía un poquitico pues ya entendía que era por la forma de la letra pero sí me pareció un poquitico más más complejo esta lectura a mí se me dificultó y cuando cuando tienen una imagen completa en la página o sea como que la mitad de la página es una imagen completa y luego lo hay otras imágenes más pequeñitas al lado entonces me pierden los diálogos me pasa eso no sé cosa que no me pasó con el con el manga anterior pero no mi experiencia es muy gratificante es muy bonito yo nunca había leído había leído un manga no había tenido la oportunidad entonces el libro me gustó me gustó bastante lo terminé le había hecho a julio aquí por la mitad pero no ya ya terminó en total me gusta que se fijó en todo esta vez no ya estamos como afinando ese sentido que el profe leonardo tanto nos exige como novatos en esta en lectura de este tipo de material y es como aprender a fijar en esos detalles y eso que dice me gusta mucho respecto a cómo el perro tiene una voz y la podemos identificar gráficamente y de hecho es muy importante poder hacer eso no porque pues el protagonista bueno es que es una cuestión difícil ahí no como definir quién es el protagonista podemos hablar de eso un poquito más adelante pero sí sí me gusta me gusta mucho eso que dices yo también pude sentir eso esa diferenciación de la voz pero no este me pareció más fácil no sé respecto a lo que nos comentaba el profesor hace dos semanas de que la la ilustración en el manga suele ser como como vertiginosa no como como excesivo un poco esta me pareció un poco más como más más calmada no sé si el término sea este pero no yo la sentí no la sentí como más sencillo no sé qué opinan las demás pero bueno vamos a ver qué nos dice sarita los apuntes de sarita me encantan eh buenas noches para todos no a mí me gustó mucho el manga me gustó mucho pero sí también lloré es es bastante triste lloré lloré más con este que con al juni de skin y sí es bastante triste yo desde el principio que lo estaba leyendo yo dije uy no voy a llorar y pues sí ese fue el caso sí lo de hecho es que el manga el manga no lo anuncia no es este tiene este manga tiene esa peculiaridad y es que como nos decía un compañero en en el chat en el whatsapp como la segunda o la tercera página te están anunciando vas a llorar y efectivamente me confieso yo leí el manga aquí en oficina estando eh relativamente solo y se me empañaron los ojos tenía que quitarme las gafas tenía que enjuagarme los ojos tenía que calmarme para poder continuar con la lectura fue fue realmente conmovedor no es tiene los animales tienen o el perro los perros tienen esa capacidad para conmoverlo a uno malditos perros así que te apoyo zarita si yo también pasé por eso creo que no fuimos los únicos vamos a ver bueno buenas noches respecto al al manga como tal hablando con ustedes me doy cuenta de que sí cambia bastante como tal el formato las imágenes no son tan saturadas como en el anterior que leímos y confieso también se me aguaron los ojos también fue un poco duro leerlo y pues en general me pareció una lectura que es muy ligera porque no se mete tanto en la vida de los de los personajes en bueno en realidad se mete solo con los pensamientos superficiales de ellos y nos deja imaginar qué es lo demás qué es lo que pasa digamos con el divorcio de el señor con la señora con qué pasa con micu y cosas así entonces si es muy ligero pero a la vez tiene su contexto profundo que te deja pensando y en realidad llevo pensándolo y no estoy totalmente segura pero creo que la traducción directa del título no es el perro enamorado de las estrellas sino el perro que protege las estrellas general ya serían mis percepciones básicas de eso fíjate que yo también vi eso sobre sobre la traducción o sea yo utilizo la traducción como oficial que encontré por ahí pero o sea no sé realmente si la traducción es precisa porque japonés no sé ni cinco un poquito por ahí como los saludos y cosas así pero sí de hecho dentro dentro del mismo manga se hace alusión al nombre del mismo manga no hay una frase en la segunda parte del manga donde nos mencionan a este perro no y lo mencionan es como el el perro guardián de las estrellas entonces yo también tuve esa percepción de que no era tan preciso el título de hecho una de las cosas que yo sí le tengo para criticar al menos al manga que nosotros leímos el que les tuvimos en el drive es la ortografía no yo no sé si ustedes se fijaron pero si tuvo una ortografía así como sea la la edición yo creo que puede haber sido mejor pudimos haber conseguido una mejor me declaró culpable porque pues eso eso es corrió por mi parte pero si lamenté que hubo palabras mal escritas hubo cosas que como que frenaron un poco eso pero sí sí eran parecían más este tipo de errores no de typing y algunas palabras mal escritas cosas así no sé no sé esa parte como que me hizo un poco de ruido en la en el documento que nosotros pues tuvimos allí para leer adivinen quién llegó entonces si no me parece me parece chévere lo que dice lo que nos dice ahora sobre sobre cómo le ayudamos a algo a mirar a mirar esa esa diferencia entre la gráfica por ejemplo y todo está está esta comparación entre all you need is kill y mamoru que espero voy a hoshi mamoru y no lo es y en japonés pero me lo estaban extrañando ya hay celebración en el chat buenas noches bienvenido ya arrancamos pero siempre bienvenido listo creo que teníamos dos manos más levantadas teníamos a cindy y teníamos a joan quien 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 quieren seguir creo que primero iba cindy después joan o al revés como quieran quien abre primero el micrófono yo pues si lo que tú dices es verdad julián que habían como cositas por ahí que que estaban mal escritas y eso y como que como que le cortaban a uno el viaje sí pero es es muy muy sentimental o sea es muy triste de verdad que uno como que la ley se le corta de una la garganta porque son cosas que son muy posibles sí pero como una persona le pueden pasar tantas cosas tan seguidas y y uno se da cuenta que también como que esa ese amor incondicional de los animales y como una persona puede llegar a refugiarse en un animal si uno es algo que es muy duro de verdad no acá lloramos mejor dicho todos tristes es el perrito el se va o sea no todo es como este circunstancias van pasando y que uno dice uy no no puede ser que no puede ser que todo esto sí tendríamos que saber un poco más acerca del ilustrador y eso porque que tenía la cabeza de este man o sea de verdad que uno se siente súper mal y dice pero por qué pasan estas cosas en el mundo sí es muy bueno me gusta esa emotividad que le imprime sin dar los comentarios no es eso es genial porque hace esto esta cosa vivida no y es divertido escucharla y sobre todo también es como como empático o al menos en mi caso esa cuestión de lo de lo que remueve de lo que logra y si me gusta una de las cosas que menciona muchísimo de pronto podríamos conversarlo es esta cuestión de de lo posible de lo que nos está contando el manga de que esto es posible no y esto de pronto es esta entrada directamente en contraste con all unity skill donde pues no vaya estábamos voladísimos con toda la historia y estábamos allá en un futuro re loco y con unas criaturas súper extrañas y con un argumento así bien wash no y volvemos a cambiar así como de de un lado a otro siempre nos vamos y pasamos de contrato con dios a los unidos kill y de los unidos kill pasamos a a hoshima moru inu lo voy a decir en japonés para no entrar en debates de la sobre el título en español y volvemos a cambiar no es otra vez cambiar de tiempo bueno de espacio quizá no tanto sigue siendo japón pero pero la acción es completamente diferente y no sé si el término sea si lo podamos decir realista porque pues de pronto no es el término pero pero si podemos describir esta situación así no como es mucho más más hacia la realidad es mucho más enfocada y eso es es una de las cosas que yo más digamos este este semestre en el club de lectura me está gustando muchísimo porque estamos viendo unas cosas muy diferentes o sea completamente diferentes no o sea de una lectura a otra vamos cambiando así en un parpadeo y estamos viendo cosas súper súper opuestas y eso me parece súper chévere y chévere que Cindy lo haya visto en serio en serio me gusta muchísimo vamos a ver qué nos dice que nos dice Johan muchas gracias Cindy bueno pues por mi lado pues por mi parte lo que yo más resalto de la historia de este perrito y pues del señor que lo acompaña y dile de la familia es el timing que maneja la historia porque es que se me hace que el tiempo que maneja pues el mangaka de esta historia es muy bonito porque constantemente está haciendo saltos de tiempo pero al mismo tiempo sentimos que todo es como muy lineal y al mismo tiempo va jugando con eso con el tiempo de hecho cuando inicia la historia hace como una especie de preámbulo con el punto más álgido de la historia como con la parte de mayor decadencia digamos así en que ha estado la historia y después hace un retroceso de la historia en el momento en que el perrito como que fue adoptado y empieza a introducirnos la historia del perrito como si él fue y él nos va contando la historia nos va narrando la historia y nos va diciendo cuáles son sus primeros recuerdos y cuál fue como su infancia, su adultez, cuáles fueron los primeros momentos en que había las personas que la rodeó y lo que se me hace es que ese juego de tiempo que hace el autor hace parte también como del mensaje que trata de lanzar la obra que es como la añoranza porque todo el tiempo está hablando de las estrellas y de los girasoles y como que toma muchos elementos para hablar sobre esto, sobre la añoranza y narrativamente también lo hace narrativamente selecciona un timing que es como de cortes y nos va trasladando en el tiempo como si nosotros fuésemos como un ojo que observa la historia pero la vemos linealmente y al mismo tiempo entrecortada, no sabemos en qué momento termina de hablar el perrito como si fuese una mente fragmentada, como si nosotros fuéramos el animal, si me entiendes y como los animales viven en un tiempo diferente, no sé si ustedes han escuchado que por ejemplo los perros, un año para un perro no es lo mismo que un año para un humano digamos que el perrito nos va contando esos saltos de tiempo pero como él lo percibe y hace parte como de esa añoranza que él va mostrando con la admiración y la contemplación hacia el cielo, hacia las estrellas, hacia la vida, la enfermedad, la compañía y eso lo que nos dice Johan es un... de pronto sí yo creo que nos tiene que acompañar más seguido ese comentario está chévere pero me gusta mucho eso la verdad yo no me había fijado en el tiempo o sea, sí lo había contemplado, sí lo había tenido en cuenta pero no me había fijado en eso que nos dice Johan y tiene mucha razón, ¿no? como este tiempo es lineal o sea, sin duda es lineal, no estamos viendo como esos saltos hacia atrás o hacia el futuro de ninguna forma pero sí estamos viendo como esos pequeños como en cortes que es lo que él nos está diciendo, ¿no? o sea, las escenas no son del todo contiguas sino que nos estamos dando como partes de ese gran viaje que tienen estos dos personajes ¿no? y cumple muy bien con el propósito de lo que nos está comentando Johan de hacernos ver las situaciones a través de los ojos del perro ¿no? y justamente esto se relaciona con justo lo que nos está diciendo Esmeralda de cómo la voz, pareciera que la voz del narrador es la voz del perro ¿no? de hecho no creo que parezca sino de hecho es ¿no? la primera voz que entra a contarnos la historia es la voz del perro uno de mis primeros recuerdos es estar dentro de una caja ladrante y esta forma de, digamos, esta voz de narrador encuentra esa concordancia con esa forma de narrar gráficamente ¿no? y este uso del tiempo que nos está comentando Johan logra muy bien ese efecto de que de que nosotros avancemos en la historia y avancemos de hecho de una forma casi digamos, a mí me pasó, no sé que piensen ustedes, pero avanzamos muy rápido ¿no? no, 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 no no avanzamos rápido, digamos, con la lectura así, digamos aparte de que el formato también lo permite eh estábamos siempre como avanzando rápidamente, íbamos viviendo este viaje al lado de ellos dos, pero la historia iba avanzando, digamos, de una forma no sé si desmedida, ¿no? exacto, sí, como lo que dice Esmeralda, un poquito y este, este y les iba a decir otra cosa sobre el tiempo y el narrador y se me olvidó ¿qué les iba a decir? bueno, no me acuerdo eh esperamos a ver si me acuerdo más adelante pero entonces sí, justamente eh toda esta situación, este viaje nos pone este, esta esta historia aquí al frente y me parece chévere, interesante bueno, Johan no nos comentó cuál fue su experiencia ¿no? como que lo hizo sentir pero pues es como general este, esta el sentimiento que suscitas ¿no? como de tristeza o como de abatimiento entonces aquí la pregunta sería como ¿qué es justamente o cuáles son esos elementos y por qué? ¿no? no solamente identificarlos decir bueno, sí, es el perro pero, 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 pero ¿qué? o sea ¿qué, qué, qué, qué tiene el perro que es tan conmovedor? ¿no? o ¿cómo genera eh nuestro, nuestro mangaka ¿cómo logra eso? esa es una pregunta que, que digamos es muy importante que ustedes se hagan ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿no? ¿ustedes qué piensan? o sea, ¿qué, qué es lo que tiene esta historia para que el lector se conmueva de esa forma? vamos, Johan pues, por lo menos lo que yo veo en el perro es como fidelidad y como que también la historia también habla sobre la fidelidad es como un elemento constante que se va repitiendo dentro de la narrativa habla de la fidelidad que tiene la esposa con el, con el señor que es el dueño del perro la fidelidad que tiene la hija con sus padres la fidelidad que tiene el perro con su dueño la fidelidad que tiene el señor con su perro es como algo como, como esa ternura como que es como lo infantil y no sé es como sí, o sea el primer elemento que me hace pensar el perrito es como la ternura que emana y lo otro es la fidelidad y como las costumbres que vamos adquiriendo porque lo que mucho recalcaba el perrito es que por ejemplo iban construyendo una costumbre con su dueño que la primera vez que lo vio pues lo mordió y porque se asustó mucho porque le gritó pero después como que empezaron a coger una rutina y entre los dos empezaron a coger como lo que yo te contaba esa fidelidad y ok veo que Johan se fue por este aspecto de esa fidelidad es como casi también un sentimiento básico de alguna forma no básico en todos más bien lo veo como algo que todos podemos identificar ¿no? como que este el mangaka supo como traer este lugar común de muchas personas o este sentimiento común para muchas personas y ponerlo en un primer plan que de pronto es así como empieza a conectar con los sentimientos de la persona según este aspecto de la fidelidad ¿no? visto desde este punto si lo vemos de esta forma transversal como nos está proponiendo Johan me gusta me gusta esa teoría pero vamos a ver qué opinan los demás muchas gracias Johan él nos dice Esmeralda bueno pues entonces de acuerdo a lo que preguntas el sentimiento o sea porque los genera digamos a mí el perrito o sea hay dos cosas uno lo que es el perrito y otro los seres humanos y los hechos en los que se desenvuelven entonces el perrito para mí representa la inocencia y como pues no sé es como como la resiliencia ¿sí? es que el perrito es muy tierno o sea eso que tú o sea hay una parte ¿no? en la que lastiman al perrito ¿sí? y el perrito aún así vuelve ¿sí? no le importa eso me parece a mí triste ¿sí? alguien me pega yo pego pero entonces el perrito no eso 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 me conmueve demasiado y ver muestran cosas cotidianas de la persona ¿sí? sus sentimientos por ejemplo hay una parte en la que dice el perrito pues cuenta que el el señor que finalmente es quien lo pasea y básicamente que se convierte en el compañero es una persona que solamente habla cuando está con él por ejemplo ¿sí? entonces ese señor empieza a contar su experiencia empieza a contar cómo se siente cómo se ve frente él frente a la a la vida sus compañeros de trabajo a lo que él quisiera hacer que nunca fue ¿sí? sus temores entonces yo creo que ese es el enganche ¿sí? no es no es la verdad a mí el libro no me parece ficción entonces pues yo creo que va por ese lado escuchando a Emerald que de hecho me gusta o sea como menciona de forma muy explícita lo que le produce y los sentimientos y los trae con nombre y esto así como Johan hizo con la familiaridad ella utilizó la expresión como ternura ¿no? también esto yo me pregunto y esto es una pregunta para que lo vayamos pensando mientras escuchamos al profe Leonardo pero yo les pregunto si en este caso este manga es emotivo o si es patético patético en el sentido de que busca mediante o sea como el patetismo ¿no? despertar esos sentimientos como de la forma más como vil ¿no? la expresión patetismo también tiene que ver con este esfuerzo por hacer sentir a la gente cosas a las malas un poco ¿no? como despertar los sentimientos con estas expresiones más bajas o lo más básico del ser humano ¿no? eso es una de las cosas que me pregunto ¿este manga es emotivo o es patético? me gustaría escucharlos después de que escuchemos al profe Leonardo aquí presente buenas noches siempre me resulta muy interesante escuchar todo lo que opinan lo que reflexionan o lo que reflexionamos sobre las obras que revisamos yo creo que desde mi percepción es es más un texto que hace referencia a la amistad verdadera ¿no? que se construye y que es indestructible incluso más allá del plano físico de trascendencia es importante o sea si lograron leer todo el texto todo el manga al final el autor clarifica que está hablando sobre la gente sencilla ¿sí? la gente corriente y hace una invitación a respetar en las palabras del autor a las personas que se toman la vida no muy en serio ¿sí? la gente que simplemente vive su vida sin buscar como grandes logros ¿sí? lo que él llama la gente ordinaria y nos muestra que la gente ordinaria es extraordinaria ¿sí? esa relación con hay dos personajes caninos ¿no? el Happy como el principal la parte inicial de la historia Happy es el que habla ¿no? él es el real el que está contando la historia y el otro que no me recuerdo cómo se llama el de Okotsu el del trabajador social que él reconoce desde la como recrea o se reinventa la vida de esos dos cadáveres que se que le toca reconocer y ver dónde los ubica el tipo reconoce que él que su perro no era muy inteligente ¿no? y que tal vez él lo despreció ¿sí? y de hecho piensa que debió amar más a su perro sin tener tanto miedo eso dice Okotsu Okotsu es el trabajador social hago un paréntesis Takachi Murakami es considerado tal vez el artista pop más fuerte de Japón el dibujante de la historia del mangaka ¿sí? Takachi Murakami crea piezas son instalaciones o sea interviene espacios con grandes objetos que son como kawai como unas cosas ingenuas él siempre usa flores ¿sí? y tiene dos personajes que los representan entonces no sé si rastrearon pero pues yo siempre invito a mis estudiantes contextualícense sobre los autores entonces miren a Takachi Murakami es un mamador de gallos y es un humor que va más allá como de esa trascendencia de la que hablaban hace un momento ¿sí? japonesa y él está mostrando también acá como anécdota Takachi Murakami cuenta que cuando él era profesor él era profesor de escuela aunque sea un artista plástico él le compraba flores a los estudiantes para que las dibujaran ¿sí? como una forma de conectarlos con la riqueza de lo sencillo con esa filosofía japonesa de apreciar lo sencillo y encontrarle un gusto más allá pues de lo que simplemente se está viendo la historia yo creo que empieza con la en la página no me acuerdo ahora cuál es la primera página que sale en blanco después de las estrellas al principio con un detalle visual que es en la esquina inferior derecha hay una libélula ¿sí? ahí empieza ¿sí? que después se vuelve ese primer plano en la segunda página las libélulas la libélula por el sonido en japonés hace referencia también al nombre antiguo de Japón y hay una leyenda que un emperador que se llamaba Jinu Teno que es como un emperador mítico de esa mitología japonesa subió a una parte muy alta y observó Japón y tenía forma de libélula ¿sí? entonces en la tradición más antigua Japón es la isla de las libélulas ¿sí? eso está amarrado además al contexto del título Hoshi Mamoru Ino significa la gente que sueña con lo imposible es una expresión japonesa la gente que sueña en imposibles también yo lo veo como una reflexión de del Japón ¿sí? que Japón ha perdido como esa esencia mítica de estar llena de gente que sueña con imposibles yo lo veo así ¿sí? con esas referencias visuales pero haciendo la conexión sobre lo de las libélulas es que Japón visto desde el aire tiene como una forma básica parecía una libélula no vi quién fue la que anotó haciendo referencia a la pregunta que surgió ahí en el ¿quién era? Esmeralda ¿sí? la libélula es una un símbolo de fuerza felicidad y valentía y con toda la reflexión que ve uno es que es una gente sencilla ¿sí? la gente sencilla por eso digo la gente ordinaria en realidad es extraordinaria y de hecho él va a morir a un campo florido y no sé si alcanzaron a leer hasta Okotsu el trabajo social Murakami también dice que escoge al final de la historieta lo dice en la parte textual que él escoge el apellido de Okotsu porque eso significa también sepulcro entonces de alguna manera es el que tiene que encargarse de sepultar a estos muertos sin doliente porque a él le duele por el problema que tiene ahí con la relación que tuvo con su perro que lo despreció entonces al final le busca como una sepultura al perro y también la libélula para los japoneses significa que los ancestros vienen a visitarlo a uno dentro de sus imaginarios míticos entonces se me parece que es muy importante también y la libélula aparece en ciertos momentos y Murakami pues tiene su obsesión con las flores porque él dice que dan felicidad y etcétera y mire que incluso la portada del libro es el perrito en medio de un montón de girasoles entonces todas esas referencias que están desde mi perspectiva más enfocadas y fortalecidas con el texto final del hombre cuando dice que invita a respetar a las personas que no se toman muy en serio la vida y hay frases ahí que me parecen o me parecieron muy interesantes dentro del texto mismo bueno la soledad de este señor que al final entendemos de como es que se llama el papá Yoshi Maeda que al final encuentran el nombre porque lo encuentra es el trabajador social porque nunca sabemos como se llama él es papá para Happy como la hija lo abandona en cierta medida pero se encuentran ellos dos y construyen esa amistad indestructible hay una frase en la página 37 cuando los humanos están con un perro se vuelven sinceros ese tipo de frases en un momento este señor papá decide ya basta de culpar a los demás y lo que decía hace un momento algunos de los compañeros el manejo del tiempo en la narrativa como logra esa narrativa temporal es bastante interesante porque lo lleva a uno con cierta agilidad pero también va reposado porque en últimas este señor vive reposado nunca queda claro para mí el tipo era un depresivo nunca queda claro cuál es la condición por la cual él pierde el trabajo y por eso lo abandona la mujer y la hija y el único que se queda con él es happy y al final él es una persona que es muy sensible hacia los demás por eso carga al niño que le roba la cartera pero a él no le importa perder nada porque él simplemente quiere encontrarse consigo mismo y es feliz con happy entonces también yo lo veo más desde esa perspectiva del de la amistad y de lo extraordinaria que es la gente y también como una invitación velada de Murakami de que los japoneses recuperen su capacidad de soñar con lo imposible que además si uno mira en la segunda guerra mundial después de que ellos acabaron con medio mundo medio oriente y ellos también los volvieron una nada y los tipos se recuperaron y son una potencia o sea ese es también el aspecto de la libélula y del nombre Hoshi Mamoru Ino los que sueñan con imposibles y no digo más no pero fíjense lo que estábamos hablando antes de que el profe llegara teníamos que tener ese conocimiento que nos falta nosotros brindamos interpretaciones y el profe nos brinda un poco de certeza de trasfondo de contexto como dice Cindy el profe nos ilumina yo no tenía ni idea de la mitad de las cosas como les comentaba al principio no hice siempre hago el deber como de averiguar acerca del mangaka pues bueno todas las personas que puedan intervenir en la obra pero esta vez la verdad la verdad lo olvidé sin embargo mientras el profe iba hablando me puse a revisar como el trabajo del mangaka y no sé es como bien no sé si chocante pero si es bien contrasta genera este contraste entre Hoshimo Morwinu y lo que uno encuentra en Google así por encimita uno dice ¿en serio esta persona escribió esto? es bien interesante no sabía nada de las divélulas pero pues esto digamos si empieza uno como a atar caos un poco de cuál era la idea que tenía él y cuál es todo este código oculto que que pues que uno como lector debería tener o al menos tener nociones para poder desentrañar mejor y leer mejor la obra ¿no? la aparición de las divélulas como bien decía Esmeralda porque si es bien particular que la obra inicie con con un par de divélulas grandes es no es gratuito pero de todas maneras uno ajeno al contexto podría pasar eso de largo de hecho yo lo pasé de largo no las vi pero sí como que no no fui más allá de eso no sé yo creo que el profe aquí nos dio muchísimas pistas para entenderla muchísimas pistas y para empezar a sumar justamente todas estas sumar todo este conocimiento a nuestras propias interpretaciones y seguir entendiendo cómo funciona la obra que es una de las cosas que a mí más me gusta preguntarle a las personas y es ver si logran entender cómo la obra los está haciendo sentir para mí es una de las cuestiones que a mí más me interesa y es no quedarse en el sentimiento de me hizo sentir triste me hizo llorar me hizo me hizo me pareció conmovedora sino por qué me pareció así y fíjense cómo nosotros a pesar de que somos ajenos a todo este contexto la obra de todas maneras tiene este elemento que es universal que es un elemento humano en el que a pesar de que nosotros no no tenemos este como este background este contexto esta cortina de atrás todo este conocimiento que el mangaka pone en la obra que es digamos lo que el profe nos está comentando de Japón de la historia de la libélula ¿no? del nombre del manga de hecho pues lo que hablábamos con Aura ¿no? nosotros íbamos como por el lado del perro que protege a las estrellas o el perro enamorado de las estrellas el profe nos comenta aquí que es más bien como una expresión ¿no? o sea no es como no debería traducirse de forma literal sino más bien tener dado el contexto puede significar lo que nos comenta de las personas que soñan con lo imposible que también suma a la lectura del manga porque en una parte el perro mira las estrellas y hay una voz que le dice como no sigas soñando con lo que no puedas alcanzar mientras mientras hablaba el profe yo pensaba ay antes de que se me olvide no sé si estoy equivocado pero creo que la razón de o sea si nosotros nosotros si nos enteramos de por qué la esposa y la hija dejan al protagonista ¿no? a papá ¿no? y es que él sufre una una enfermedad degenerativa y al final nos damos cuenta que él se estaba quedando ciego ¿no? esta imagen cuando él ya se quita las gafas antes de morir y es por esta razón que pierde el empleo y la esposa la esposa también lo deja por eso ¿no? inclusive ella le pide que respete su decisión esa parte también fue bien extraña ¿no? como como ella él siempre estuvo como apoyándola es que el personaje de papá también es bien extraño como como se muestra con las demás personas ¿no? es que en sí creo que el manga trae como a colación muchas cosas como personalidades bien extrañas ¿no? o cosas que que pasan como dice digamos Esmeralda nos decía no es ficción pero cuando uno las ve de esta forma presentadas de esta forma siempre tienen este elemento de sorpresa se me pienso yo de pronto así como buscándole intentando buscarle una una explicación a esto ¿no? o intentando más bien cómo analizar estos personajes ¿no? estas estas características de la obra que justamente juegan con lo emotivo fíjense por ejemplo lo que nos dice el profe ¿no? o sea es hiperrealista ¿no? coge la realidad y la lleva a lo más grande ¿no? este hiperrealismo en donde la realidad se muestra o sea desnuda casi ¿no? como no es solamente el cuadro de la realidad sino el cuadro exagerado de la realidad ¿no? y aquí pues vemos este carácter como exagerado de este hombre que no expresa nada y sí es bien curioso porque a papá nunca lo entendemos ¿no? la voz del papá solamente es la que escucha la que escucha happy pero al interior de la voz o sea el interior del papá no lo entendemos ¿no? sí sí eso de pronto también va con este asunto de lo que nos decía el profe aquí leyendo el comentario ¿no? que papá le da la libertad de elección a su esposa hasta de irse yo cuando empecé a leerlo y me gustaría que ustedes me comenten como que como pasaron por esa parte cuando yo empecé a leerlo me pareció muy fastidiosa esta actitud de este señor como de que todo le vale cero ¿no? entonces si la hija está bien en la adolescencia es solo una etapa si la esposa quiere empezar a trabajar pues que empieza a trabajar ¿no? y el todo le dice como si querida todo está bien no nos metamos en la vida y es como esta persona que es yo lo pensé en ese momento como muy estoica ¿no? todo como llega lo acepta pero esto cambió cuando se llega o sea cambié como este punto de vista cuando se llega al final ¿no? que es justamente este epílogo que nos propone el mangaka ¿no? que es como y es justo lo que nos dice el profe es como no juzguen al personaje no juzguen a estos personajes por estas razones y las enumera y yo dije como bueno ya claro el punto de vista cambió totalmente pero no sé ustedes como percibieron esta actitud del personaje frente a las cosas que le iban llegando ¿no? si la esposa la hija estaba mal la esposa estaba bien la esposa se fue y él todo lo fue aceptando como les llegaban las cosas no sé ustedes cómo sintieron eso o si alguien quiere también hablar de la pregunta que les hice anteriormente si la obra es emotiva por la forma en la que se construye simplemente está buscando esta ser emotiva en su forma o si de hecho buscas como como es que no sé cómo explicarlo ¿no? como jugar o sea es como alguien por aquí levantó la mano a que el profe está hablando vamos a ver qué noticia dice parece Bartelby el escribiente de Melville no conozco la referencia ¿alguien conoce la referencia? esa eso es un cuento de Melville que otra vez volvió como a ponerse un poco de moda Bartelby es un joven que trabaja es un oficinista pensemos la época de Melville el de Moby Dick sí entonces en esa época en Inglaterra pues ese era como un trabajo el que aspiraban los jóvenes pero la particularidad de Bartelby es que llega un punto en que llega a la oficina como en un cambio de actitud y a todo lo que le dicen que haga siempre responde preferiría no hacerlo y todo el cuento se desarrolla alrededor de eso ok ok ese es un buen contexto no lo conozco pero ya con esa referencia como que me dan ganas de leerlo de buscarlo creo que hay un anime ahora de ese o una serie sí Bartelby se está vaya vaya vean fíjense aquí de todo no solo literatura se recomiendan cosas varias sí no o sea lo patético se volviendo a mi tema y como tratando de determinar mi idea lo patético como que se caracteriza por esta angustia exagerada como quiere conmover a las malas a las personas un poco esa es como la expresión patética eso me requiero si esta obra es emotiva en la forma más sencilla o si de hecho es como por medio de este patetismo hacer que la gente sienta algo eso es lo que me gustaría que ustedes se pregunten y pues me intentarán responder o pues que habláramos de este personaje que es papá porque pues tenemos muy en cuenta muy claro como es Happy el perro pero este papá también se presenta de una forma como extraña o como velada o no o yo de pronto lo leí mal porque también puede ser que yo lo esté leyendo mal y alguien aquí me diga no es que papá era así listo tenemos una idea y estamos intentando como verlo a través de las páginas ya dijimos bueno esta persona que como bien nos dice el profe parece que tiene un trasfondo histórico al menos en la literatura pero que más podemos decir de este señor no se les hace extraño o sea no les genera algo que les genera este personaje no sé dale ahora pues mira en realidad cuando yo lo leí ya es un para mí es un modelo no como tal a seguir pero en parte sí a admirar porque aquí entre nos yo soy muy explosiva con diferentes cosas y me cuesta tomar con calma muchas situaciones y puede que sí en parte sea un poco fastidioso verlo como tal ser tan calmado o tomar las cosas con tanto desinterés pero a la vez yo pues teniendo la percepción de que él sigue siendo un ente sensible y con happy es sincero y se sabe que él sufre por diferentes temas como es capaz de esconder todo eso guardárselo para sí mismo y decirle sí querida a la esposa sabiendo que poco a poco ella se está alejando de él y aún más cuando le dice el divorcio entonces pues para mí es un poco triste saber o siquiera plantearme el hecho de cómo fue que él llegó a ser así pero sí también es como un medio al cual yo creo que en cierta manera podríamos llegar o bueno yo podría llegar a implementar no hasta ese punto porque siento que todo en exceso es malo y pues creo que él tuvo un exceso está está chévere lo que nos dice ahora yo mientras de hecho mientras escuchaba ahora y mientras yo leía la obra yo pensaba en como en Buda no se supone que Buda dice espero no estar diciéndolo mal ni parafrasearlo erradamente pero es algo así como que el sufrimiento lo causa el deseo y cuando uno aprende a no desear nada deja de sufrir y pareciera que él como que justamente de hecho una de las pocas partes donde vemos a papá angustiado por algo es cuando Happy se enferma ¿no? pero el resto él como que parece que llegó al cena no sé así lo sentió un poco al final pero no se puede que esté llevándolo por donde no es vamos gracias ahora tus comentarios siempre tan chéveres escuchemos a Johan a ver que nos va a contar pues primero para responder la pregunta que habías hecho antes yo iba a decir que si el autor tomaba elementos de patetismo para poder apelar como a nuestro lado sensible porque pues es muy sencillo cogerle aprecio a las figuras kawaii o lindas o tiernas o que nos parecen dulces pero ya como el profesor lo mencionó antes hace parte de su estética de lo que es el autor y digamos que también pueda ser parte de lo que él quiere dar a entender sobre estas personas sencillas que pasan una vida simple porque pues toma elementos sencillos y fáciles para poder expresar la idea de manera directa entonces tampoco podría tenerse como entendido de que se toma o abraza el patetismo para dar a entender las emociones que nos quiere hacer sentir a través de la historia y con respecto a papá y lo que el personaje también se me hizo muy parecido a Buda de hecho ahorita estaba viendo la página de budismo de Valencia y decía que él en sus últimos días Buda sentía unos dolores muy agudos por su enfermedad entonces él se apartó y se fue para un bosque y se fue con sus personas queridas con aquellas personas que lo apreciaban más y él incluso tomó una última comida igual que hizo papá en su viaje que se fue al restaurante y dijo quiero sentarme acá disfrutar mi última comida y lo que dicen es que a Buda le dieron muchos dolores en el estómago según esta página tras su última comida y que él en vez de recriminar por esa última comida lo que dijo fue dar gracias porque esa fue su última cena y estaba agradecido por eso y lo que pues habla lo que yo tengo entendido sobre el budismo y sobre todo por el lado del budismo zen es desapegarse a las cosas físicas y de hecho vamos viendo como a través del viaje del papá él se va desapegando a las cosas y por eso lo toma como tan a la ligera todo de hecho al final él lo que dice es eso que él dice no puedo ver las estrellas pero puedo escucharlas y sé que están ahí entonces y se me hace que es como muy parecido el viaje que tiene Buda de irse desapegando de las cosas de ir tomando un viaje a través de las personas y de finalmente apartarse con sus seres queridos a un lugar solitario para dejarse morir viendo a las estrellas se me hace que es como muy parecido y apela mucho a la historia que dice Buda y además de eso que vamos viendo como a través del viaje él al desprenderse de sus cosas también va ayudando a los demás va ayudando al niño va ayudando al perrito cuando se enferma y finalmente él vive una vida completamente con lo que le llegue con las cosas que vayan apareciendo en su vida y mientras su enfermedad lo va deteriorando más y más y más entonces si no sé a mí también se me hace que como que la vida de papá es como en parte como una alegoría a lo que vivió Buda como ese viaje de desprendimiento o como lo que imprime en parte lo que yo he escuchado del budismo zen que es desapegarse a todo lo material desapegarse a todas las cosas bueno es satisfactorio compartir o sea llegar a puntos en común porque a veces yo digo uy estoy muy volado como llegué a esto no pero bueno ya escuchando a Johan digo oh bueno nice llegamos a un punto en común con Buda no sabía todo lo de lo que nos comentan sabía algunas cosas de lo que nos dice Johan no sé si aquí alguien más sabía de esto y no me había comentado no había comentado aquí la cuestión o no lo había visto pero entonces me gusta la reflexión que está haciendo Johan no sé ustedes qué opinen al respecto sobre cómo también podría ser no digo que así sea pero el texto también nos ofrece la posibilidad de una interpretación también por este lado religioso y probablemente el manga en sí mismo no tenga este aspecto religioso pues entendamos al budismo como una religión sin entrar a debatir mucho este aspecto pero sí cómo cómo podríamos ver este este sentido espiritual que trae el libro que trae el manga ¿no? porque no es solamente la escena en sí misma plasmada digamos con fidelidad de cómo podría pasar de que es factible y posible sino también está jugando con todo este aspecto espiritual y no lo está mostrando porque la persona oreo porque nos haga saber que es devota ni nada de esto sino porque la misma construcción permite que uno llegue a ese planteamiento de la espiritualidad no lo pongamos no lo ceñamos a ninguna corriente pues religiosa pero sí está mostrando un aspecto trascendente ¿no? pues el profe nos decía también un poco hablaba de la trascendencia de la amistad entre y de la verdadera amistad especialmente entre el hombre y el perro entre papá y happy pero puede que sea una trascendencia también de otro tipo ¿no? puede que también esté esto implícito ya te doy la palabra Johan quiero leer aquí lo que nos dice el profe en el chat dice los japoneses tienen el concepto del satori alcanzar la comprensión ¿no? la libélula también la relacionan con alcanzar el sentido del yo la madurez entonces sí parece como que es más que la historia de happy y de papá y yo también opino o sea yo preguntaba yo hago preguntas malévolas ¿por qué? porque es importante que ustedes se pregunten cosas y pues yo veo cosas y ustedes ven otras cosas entonces yo lo que hago es como traerlas preguntarles sobre las cosas que yo veo y pues me encanta que ustedes también me hagan ver cosas que yo no veo entonces yo les preguntaba lo del patetismo no porque yo considere que la novela la el manga juegue con el patetismo o que sea patética de alguna forma sino que de hecho considero que construye un panorama y construye una narración que no es ajena es decir todo el mundo puede identificarse si bien nosotros muchas personas no habremos tenido un perro podemos hacernos a la idea de que es tener un perro por ejemplo lo que hace el mangaka aquí es que construye un escenario una narración que es universal y cuando es universal lo que hace es que todo el mundo puede leerla y sentirse identificada y no necesariamente porque es patética de pronto entonces apela a lo que es humano en todos nosotros ¿no? y es todos vamos a llegar a la muerte de una u otra forma todos hemos tenido este anhelo por una relación trascendente como la que tienen happy papá ¿no? y de pronto esos son esos elementos los que nos conmueven no es porque sea patética o esté jugando al patetismo sino porque nos construye y construye este marco en común de la humanidad que es lo que yo siempre pienso la buena literatura es esta literatura que le llega a todo ser humano así no tengamos el mismo trasfondo de nuevo repito esto pero todas la entendemos porque todos tenemos este marco en común esta obra tiene este toque del espíritu humano que no es ajeno a ninguno y por eso todos sentimos algo parecido ¿no? o eso es lo que pienso respecto a esta primera parte la próxima semana hablamos sobre la segunda parte pero bueno vamos a ver a escuchar de nuevo a Johanna que nos va a decir ay perdón es que no pude como decir todo lo que yo quería decir porque pues también quería hablar como de dos cosas más la primera es que pues hablando de lo que dice el profe es verdad lo de que las libélulas simbolizan esto de reencontrarse con los seres queridos como con los seres que ya se han ido a otro mundo y si uno mira al final de la primera parte cuando Happy muere le dice gracias por todo papá y quien dice papá es una libélula al final de la primera mitad del libro cuando Happy muere es la libélula la que termina la frase por el perrito no es el perrito el que la está diciendo y pues lo segundo que yo o sea pues esto que yo quería decir también estaba como muy relacionado pues con lo de las estrellas que a veces me hace como cuando yo lo leí me hizo recordar como a la película del Rey León que Mufasa le dice que en las estrellas están todas las personas los antiguos reyes y que ellos son los que las están criando y los que los están como cuidando y viendo desde el cielo y pues yo me acuerdo como de un comentario chistoso que dice Pumba que dice yo solo pensé que eran estrellas yo pensé que eran bolas de gas que quemaban a que se quemaban a miles de millones de kilómetros de nuestro lugar y Timón le dice claro que no no seas tonto todo contigo tiene que ver con gas pero por el otro lado está lo que dice Simba que es que el papá le había dicho que las estrellas también eran como sus antepasados que los miraban y los cuidaban entonces como que también yo miraba como mucho cada vez que leía una parte que tenía que ver con las estrellas me daba también cuenta que hacía relación con la muerte y él decía como escucho a las estrellas y yo decía pero como puede escuchar a las tres estrellas será que se está refiriendo a algo más a algo que no puedo entender yo y no pues ya eso pues eso eso es respecto como siguiendo la línea argumental de Johan como escucho a las estrellas escucho a la muerte podría ser escucho a mis antepasados llamándome ¿no? porque ahí para ese momento él ya está ciego y de pronto también es esta apertura a los otros sentidos debido a la ceguera también podría irse por ahí aunque puede que me esté yendo un poco lejos pero es chévere como se empiezan a generar estos vínculos asociativos esto también me fascina cuando ustedes me cuentan no viendo esto me acordé de tal libro como nos dice el profe o viendo esto me acordé de una película como nos dice Johan eso también es muy significativo porque está trayendo a nuestra memoria nuestras lecturas ¿no? y hay una frase que parece de cajón de cliché pero me parece que es hasta bonita y hasta aceptada y es que todos somos la música que escuchamos las películas que vemos los libros que leemos las personas que amamos ¿no? entonces aquí vemos más o menos como quién es quién un poco por todas estas lecturas que traen aquí a colación muchachos son las 8 y cuarto no sé si alguien quiera comentar algo más durante esta primera parte igual dentro de 8 días cerramos Hoshima Moruino igual pues yo creo que todavía nos quedan muchas más muchas cosas más que o sea hace falta sacarle más jugo a esto en especial cuando empecemos a hablar de la segunda parte con Orkotsky y su propia historia que de hecho parece ser como la cereza sobre el pastel o así lo vi yo pero bueno me estoy adelantando los hechos alguien no sé algo que comentar algo más que decir antes como de despedirnos de la sesión del día de hoy y Claudia ah bueno Mari tiene una pregunta adelante Mari por favor pues a mí a mí me pareció muy tema de novela gráfica entonces como como por qué los podemos diferenciar en este caso está chévere eso yo quería bueno no o sea sí lo vi pero no olvidé comentar que bueno que esta este manga no se parece al otro de hecho este manga parece que se se parece más a contrato con Dios no se les hace o sea tuvo más como más relación un poco pero yo no soy el adecuado para responder eso entonces le cedo la palabra a a a a a a a a que de pronto si tenga una una explicación de cómo se diferencia una cosa de otra yo tengo una idea pero probablemente no sea no sea completa mi respuesta pero pero pues tenemos al profe mi 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 internet está fluctuando me que fue lo primero que dijo quien mari o yo mari 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 ella solamente nos decía como como ella encontró más cercanía a del manga que estamos leyendo con contrato con Dios que le pareció más una novela gráfica que un manga y pregunta que como cuál es la como ella logra diferenciar una cosa de la otra la la denominación de novela gráfica que fue ya les había dicho y lo estábamos mirando como la novela gráfica que puso ese nombre es contrato con Dios y es donde se da una narrativa donde se desarrolla una idea por medio de una narrativa gráfica icónica verbal como más extensa que lo que una historieta normal hacía así o sea las historias tienen más fondos son más densas tienen temas más maduros o más para adultos eso es lo que caracteriza en esencia una novela gráfica los estilos gráficos visuales pues varían hay mangas que están más cerca de esa narrativa manga es la denominación genérica para todo de narrativas gráficas que surgen en japón y que pues están en la mayor parte de oriente por el estilo la estética que utiliza que era más parecida a la novela al manga que leímos la vez anterior entonces ese es más dinámico como que uno puede interpretar montones de cosas pero aquí si hay una literatura narrada donde hay una narrativa desde la gráfica desde los dibujos la forma como encadenan las viñetas los cuadritos y van creando unas frases visuales que tienen toda una información para el lector pero también hay unos textos mucho más densos mucho más complejos eso es lo que caracteriza una novela gráfica la complejidad y exigencia para el lector de lo que está leyendo que era como un punto al que llegamos con el manga anterior que dice que lo que dice es eso y no dice nada más y estamos interpretando un poco de cosas es la acción es lo que sucede son los muñequitos y algunos diálogos hay como para reforzar la cosa pero en esencia esa es la diferencia y también entonces hay mangas que tienen esa connotación de una narrativa más madura digamos de lo que fue el manga original por allá en los años 30 del siglo 20 entonces es básicamente es la temática y la manera como se hace la la narrativa como se cuenta la historia donde se complementan textos textos de palabras y textos visuales la la narrativa gráfica no sé si aclaro un poco el asunto y el manga genérica manga genéricamente es una historieta con esa estética oriental básicamente japonesa aunque los mejores mangakas ahora son coreanos los tiempos van cambiando y ya Japón se está desplazando en esto no sé Mari cuéntanos ¿sí? ¿sí? ¿listo? ¿listo? ahí está Mari ya nos dice que sí que gracias que hay muchas diferencias pero pues sí no yo también de hecho yo como Mari sentí eso yo pensé en mi en mi en mi ignorancia del tema yo decía de pronto esto es una novela gráfica japonesa pues sí es manga porque pues es como el genérico pero puede que quepa también dentro de la categoría de novela gráfica sobre todo también por el formato ¿no? vimos como el manga también se da por entregas y todo esto y este parece ser como un único volumen también lo pensé por ese lado pero bueno ya el profe aquí nos aclara varias cositas al respecto no sé un último comentario última reflexión preguntas algo más que añadir listo son las 8 y 20 como siempre me esfuerzo me esmero para que ustedes tengan su tiempo de descanso su tiempo en familia y en casa muchas gracias a todos por participar nos vemos dentro de 8 días vamos allá a discutir la segunda parte lo que les comentaba ya la idea es que terminamos el manga y pues va a haber una semana de receso creo que es por parciales y ya después de esta semana entramos a nuestra última fase nuestras últimas 5 semanas del club de lectura y nos vamos a ir esta vez con Sandman allí si es 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 más robusto el corpus de lectura tendríamos que empezar a elegir como que leemos de donde a donde vamos esto va a ser también un poco exigente elegir nuestro nuestro material de lectura pero lo podremos hacer como siempre lo hemos venido haciendo nada nos vemos dentro de 8 días tengan una feliz noche abrazos en la distancia a todos y nos vemos el próximo miércoles a la 7 chao 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 muchas gracias que tengan linda noche chao ahora chao muchísimas gracias chao Claudia chao Viviana que estén bien feliz noche chao muchas gracias